Esta camión o algo tenía que cambiar No podía seguir, todo estando igual, siempre igual Rastruñando vidrieras con uñas de cartón Dejándole los sueños a la televisión Sin saber que hay demasiados andando sin rostro y sin voz Esperando respuestas de una canción, tu canción Basta ya, rompamos los esquemas, ya nos sirvió vivir de teoremas Basta ya, de tratarnos como extraños, si hay más calor Cuando están todas las manos, tus manos Está pasando algo, tenía que pasar No podía seguir, todo estando igual, siempre igual Rastruñando como polillas detrás de un parón Buscando calor en la luz de neón Sin saber que hay demasiados andando sin rostro y sin voz Esperando gritar Oiganme, aquí estoy yo Soy yo Basta ya, rompamos los esquemas, ya nos sirvió vivir de teoremas Basta ya, de tratarnos como extraños, si hay más calor Cuando están todas las manos, tus manos Basta ya, rompamos los esquemas, ya nos sirvió vivir de teoremas Basta ya, de tratarnos como extraños, si hay más calor Cuando están todas las manos, tus manos Basta ya, rompamos los esquemas, ya nos sirvió vivir de teoremas Basta ya, rompamos los esquemas, ya nos sirvió vivir de teoremas ¡Gracias!